Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ying Ying Zhang. Esta es una de esas historias resueltas en las cuales ya tenemos al culpable, pero que todavía nos dejan con algunas incógnitas. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ying Ying Zhang nació el 21 de diciembre de 1990 en Fujian, China. Ella nació y creció en la ciudad de Nanping, al suroeste de China. Era hija de Ronggao y Liefeng Zhang y además tenía un hermano menor llamado Zeng Yang. No hay mucha información con respecto a su infancia, más allá de que nació y creció en el seno de una familia humilde y trabajadora, pero suponemos que no tuvo mayores complicaciones o algo que sea relevante para el caso. Su familia la describe como una chica muy simpática, ordenada y aplicada. Desde pequeña destacó por ser una muy buena estudiante. De hecho, fue la primera de su familia en llegar a la universidad. Su padre era conductor de un camión y su madre era una ama de casa que no sabía ni leer ni escribir. Llegada a la secundaria, Ying Ying siempre fue la mejor de su clase. Pero además de las buenas notas, tenía muchos intereses entre los cuales destacaba la música. Durante su juventud, Ying Ying formó junto a otros amigos una banda de pop de la cual ella era la cantante principal. Una vez terminada la secundaria, comenzó a asistir a la Sun Yat-sen University, en donde conoció a Hou Shaolin, quien pronto se convertiría en su novio. Juntos atravesaron cuatro años de carrera y de noviazgo, terminando como los dos mejores de su clase en una carrera relacionada con la agricultura. Como si esto fuera poco, después de terminar su carrera, hicieron juntos un posgrado en la Universidad de Pekín, que es una de las mejores universidades de China. El excepcional desempeño de Ying Ying en el ámbito académico la llevó a formar parte de numerosos equipos de investigación. Es así justamente como surgió la posibilidad de ir a trabajar a Estados Unidos en un proyecto de investigación sobre fotosíntesis y productividad agrícola en la Universidad de Illinois. El proyecto duraría tan solo un año, así que no era demasiado tiempo el que tendría que irse lejos. Finalmente entonces llegó a Estados Unidos el 7 de abril del 2017 para ponerse a trabajar en esto. Para el momento en el cual ocurre esta historia, Ying Ying llevaba dos meses en Estados Unidos. Todavía se estaba acostumbrando y definitivamente extrañaba a su familia. Además, no manejaba del todo bien su inglés. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 9 de julio del 2017. Como dije, hacía poco tiempo que Ying Ying había llegado al país. Apenas estaba acostumbrándose a todos los cambios. Durante su día a día no hacía mucho más que ir a trabajar en su investigación. Todavía no había hecho muchos amigos, por lo cual no solía salir por la ciudad. La noche anterior a esto, había llamado a su novio, diciéndole que estaba entusiasmada por mudarse a otro departamento, y le contó un poco sobre su vida. No parecía preocupada ni nada por el estilo. Él, sin saberlo, sería una de las últimas personas en escucharla. Ese 9 de junio fue un día como cualquier otro. Ying Ying se dirigió al laboratorio donde trabajaba, y cerca de las 12 y media del mediodía le pidió permiso a la directora de investigación para ir a una cita que tenía con un agente inmobiliario para alquilar un departamento en la zona norte de la ciudad. Ya que este departamento donde se alojaba, en ese momento, dentro del campus de la universidad, le era demasiado caro. Con respecto a la directora de investigación, fue una de las pocas amigas que Ying Ying tenía en ese entonces, o una de las personas con las cuales más se comunicaba. Por otra parte, Ying Ying no tenía auto, así que el proceso de ir a esta cita tardaría un tiempo entre que tomaba el transporte público. Afortunadamente, fue fácil explicárselo a la directora. Se fue entonces hacia su departamento, comió algo, y para la una y media pm, ya le estaba avisando al hombre de la inmobiliaria que estaba en camino. Por lo tanto, él sabía más o menos a qué hora llegaría. Sin embargo, jamás se presentó. Más tarde, este hombre le mandaría mensajes para saber si iría en algún momento, o si le había pasado algo, pero no respondió. Como Ying Ying aún no se acostumbraba a la ciudad, abordó mal el primer colectivo en el que se subió, ya que tomó el que iba en sentido contrario a donde se dirigía. Al darse cuenta de esto, se bajó rápidamente y cruzó la calle para tomarse el correcto. Lamentablemente, no pudo llegar a tomar el otro colectivo por escasos segundos. Hay videos donde se la puede ver corriendo mientras el colectivo se va frente a sus ojos. Tal vez de haber llegado a este colectivo, el trágico final se hubiese evitado, pero tal vez otra mujer habría tomado su lugar, ya que había un asesino suelto por la zona. Mientras Ying Ying se encontraba en la parada, sola, un auto negro con un hombre dentro de él se le acercó y le ofreció llevarla. Luego de hablar durante unos cuantos segundos, lamentablemente, Ying Ying accede a subirse al auto. Esta fue la última vez que se la vio con vida. La primera persona a notar la ausencia de Ying Ying fue la directora de investigación con la cual trabajaba. Ella sabía que Ying Ying no era irresponsable y tampoco solía simplemente no avisar lo que iba a hacer. Por lo tanto, fue extraño que no volviera sin avisar que le había pasado algo. Primero, le pareció raro que tardara tanto en volver de la cita con la inmobiliaria. Las horas pasaban y seguía sin aparecer. Llegada la noche, decidió ir hacia el dormitorio de Ying Ying para ver si estaba todo bien. Cuando llegó, rápidamente se dio cuenta de que no había nadie dentro, por lo que fue a informar a la policía del campus sobre la desaparición. Un agente se dirigió al departamento para comprobar que no hubiera nada extraño. Al llegar, todavía nadie respondía, así que era evidente que Ying Ying no había vuelto en ese lapso de tiempo. Afuera de la puerta, alguien había dejado una tarjeta de negocios y nadie parecía haberla tocado. Más allá de eso, no parecía haber ninguna otra cosa inusual. El equipo del campus entonces abrió la puerta para el oficial. Dentro, no había nada que pudiera indicar peligro. Era más bien lo normal. El departamento no estaba ni muy sucio ni muy limpio. Había algunas ollas esperando a ser lavadas y una bicicleta desarmada en el living. Pero ningún elemento sospechoso. En el cuarto de Ying Ying había dinero encima de una cómoda y la habitación estaba un poco desordenada, pero de vuelta, lo normal. No daba la impresión de que alguien hubiese entrado a la fuerza o a buscar algo. En un principio, la policía pensó que como se trataba de un viernes, tal vez Ying Ying solamente había salido a un bar o algo por el estilo, y que volvería al día siguiente, por lo cual no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, al día siguiente seguía sin haber rastros de ella, por lo que en ese momento sí comenzaron a investigar seriamente. La familia de Ying Ying no creía que ella desapareciera por voluntad propia, que se fuera a hacer otra cosa sin avisar, y menos que menos durante tanto tiempo. Ying Ying no tenía muchos conocidos, por lo que nadie en el campus y los alrededores la habían visto o tenían datos de importancia para aportar. Y dado el tipo de caso que era, el FBI se vio involucrado rápidamente en la investigación. Se descubrió que el celular de Ying Ying había sido usado por última vez en el centro de Champaign esa tarde del día de la desaparición. Pero una de las primeras y más grandes pistas aparecieron a los pocos días de iniciada la búsqueda. Se trataba de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores. En estas se podía ver perfectamente a Ying Ying esperando el colectivo en la parada. Luego se puede ver como un auto negro, primero ve a Ying Ying de la mano de enfrente esperando el colectivo, luego da una vuelta a la manzana y se para frente a ella. Se puede observar también como después de hablar por aproximadamente un minuto, ella se sube al auto. Lamentablemente la calidad del video no dejaba distinguir el número de patente del vehículo, pero sí se podía reconocer a simple vista el modelo del auto. Era un Saturn Astra negro, un vehículo bastante distintivo ya que no hay muchos de estos en Estados Unidos. De hecho, cuando se fijaron en los registros, notaban que solamente había 28 autos de este modelo registrados en el estado de Illinois. Con esto, los investigadores tenían una lista de personas que podían ser determinantes para el caso. Todas y cada una de estas personas fue visitada por alguna gente para informar sobre la situación, aunque ninguna era considerada sospechosa debido a la falta de evidencia. Por otro lado, hubo un detalle que conectaba aún más toda esta situación vista en las cámaras. Una chica, uno o dos días antes del secuestro, había denunciado que un hombre había intentado llevarla en su auto mientras ella esperaba el colectivo. El hombre dentro del auto le decía que era agente de policía y esta fue la forma en la cual intentó subirla. En este caso, él no pudo hacer que la chica se subiera. Pero lo importante es la descripción que dio del auto, la cual coincidía con el auto que se llevó a Ying Ying. Tenía que ser el mismo auto y además el mismo hombre. No había espacios para coincidencias tan grandes. Mientras se desarrollaban las investigaciones, la familia de Ying Ying, junto con su novio, decidieron ir a Estados Unidos para participar activamente en la búsqueda. Apenas llegaron, comenzaron una gran campaña, pegando carteles y difundiendo la cara de Ying Ying por las redes. Recordemos que no eran personas con una muy buena economía. Desde un principio, no les era fácil tener que viajar a otro país sin saber con seguridad por cuánto tiempo recibirían ayuda. Aún así, viajaron para intentar hacer más grande la búsqueda. Afortunadamente, aunque Ying Ying había estado dos meses antes de desaparecer, sus compañeros de la universidad estaban preocupados por ella y se encargaron de darle hospedaje y comida a su familia. Además, se comenzó una donación para proveerles de lo que necesitasen y se logró recaudar 80.000 dólares. La familia no dominaba el inglés, así que no era tan fácil comunicarse ni buscar pistas o entender lo que otras personas querían decirles. Aún así, decidieron quedarse y esperar que algún día Ying Ying volviera. Una pista crucial vino cuando uno de los agentes que revisaba las cámaras de seguridad notó una particularidad en el auto. Luego de mirar con detenimiento, una de las ruedas notó que la taza, o cubrellanta como le digan, de la rueda superior derecha tenía una irregularidad, como si le faltara un pedazo. Además, notaron que el auto tenía techo removible. Los investigadores recordaron inmediatamente que uno de todos los autos que visitaron tenía el techo removible, por lo que evidentemente fueron a verificar. Cuando llegaron, también notaron que la rueda superior derecha de este auto tenía un agujero en la taza, por lo que estaban seguros que este era el auto que se había llevado a Ying Ying. Para esa misma noche, se hizo una orden para requisar este vehículo y se llevó a su dueño para ser interrogado. Dicho dueño de este auto era Brent Christensen, un hombre de, en ese entonces, 28 años, graduado en física y casado con una mujer llamada Michelle Sortman. A simple vista, Christensen no parecía sospechoso. Los agentes del FBI lo entrevistaron y este les dijo que no sabía nada de Ying Ying. Cuando le preguntaron qué había estado haciendo el día de la desaparición, él dijo que había estado durmiendo y jugando videojuegos todo el día. Al ver que no obtenían respuestas, los investigadores se pusieron más estrictos y le dijeron que su auto coincidía a la perfección con las características del auto que habían visto en las cintas de seguridad y que sabían que Ying Ying se había subido. Luego de esto, Christensen se puso bastante nervioso. Parecía que temblaba y no dijo nada durante unos minutos. Luego cambió su testimonio y dijo que había levantado a una mujer asiática ese día, pero que estaba seguro que no era Ying Ying y que solo la llevó por un par de cuadras para luego dejarla. Él cambió su testimonio varias veces y parecía que su actitud también tenía cambios muy extraños. En una oportunidad le preguntaron si había levantado a la chica para acostarse con ella y él contestó que hubiera estado bien, pero sin terminar la frase. Dentro de todo, en la mayor parte de ese tiempo, no parecía estar muy preocupado por la situación. Los investigadores sabían que estaba mintiendo y que tenían posiblemente al principal sospechoso del caso. Sin embargo, por falta de pruebas y para no cometer errores en la investigación, decidieron dejar libre a Christensen y mantenerlo vigilado. Para esto, pudieron averiguar que su matrimonio estaba pasando por problemas y hacía un tiempo habían acordado tener un matrimonio abierto. Es decir que cada uno podía salir con otras personas y hacía ya varios meses que Christensen estaba saliendo con una mujer llamada Terra Bullies. El FBI se contactó con ella y ésta aceptó grabar a escondidas a Christensen. La confesión clave llegó entonces el 29 de junio. A casi tres semanas de la desaparición. Para este día, la familia de Jing Jing había convocado una marcha para pedir por su aparición. Christensen decidió ir a la marcha con Terra, quien llevó el micrófono para grabarlo. Por otro lado, se descubrió que desde que comenzó a salir con Terra, ella lo introdujo en el mundo de las prácticas sexuales sadomasoquistas y fetichistas. Uno de los grupos donde se encontraba Christensen era sobre el tópico de secuestro de fantasía. Es decir, simular secuestrar a alguien para tener prácticas sexuales. Y digo simular como énfasis porque todo esto es consentido. Sin embargo, esa parte del consentimiento, al parecer, a Christensen no le gustaba demasiado. O más bien, no le importaba. Christensen, al llegar a este lugar de la vigilia, le pidió a su novia que se pusiera un collar de los que usaban en sus prácticas sexuales. Ella no se sentía cómoda haciendo eso en un lugar así y menos teniendo en cuenta el contexto. Era algo realmente morboso. Y no era solo eso. Desde un principio, actuaba de manera extraña. Decía cosas que no parecían tener sentido. En cierta ocasión, él escribió con el dedo en la palma de la mano de Terra el número 13. Un rato después de esto, finalmente Christensen tomó el teléfono de su novia y escribió un texto en la aplicación de notas que decía Procedió a borrar el mensaje luego de que Terra lo leyera y desde entonces, ella tenía la sensación de que lo que decía era verdad. Cuando salieron del concierto que se hacía como parte de la vigilia, él le confesó que era un asesino serial y que había matado a un total de 13 mujeres. Se comparó a Ted Bundy, a Jeffrey Dahmer y a John Wayne Gacy diciendo que había matado más que ellos, lo cual, por cierto, es incorrecto. Si vieron mi video de John Wayne Gacy sabrán que ni se le acerca al número de este hombre. Pero él creía que había llamado la atención del mundo y que lo estaban buscando. Aparte, le aseguró que no la mataría a ella, excepto que quisiera revelar esta información. En dichas grabaciones, se lo puede escuchar diciendo cosas como Yo sé lo que le pasó a Ying Ying. Yo la maté. Es mi víctima número 13. Y finalmente, dio detalles de cómo la mató. Al día siguiente, luego de que los investigadores escucharan las grabaciones, Christensen fue detenido y acusado como sospechoso de secuestrar y asesinar a Ying Ying. La chica que había sido perseguida por el mismo auto, con un hombre mintiéndole para que se subiera, fue llamada por la policía para identificarlo. Se le dieron varias licencias de conducir y de entre todas ellas, eligió sin lugar a dudas la de Christensen. Estaba muy segura de que ese era el hombre que se hacía pasar por oficial de policía. El juicio tardó casi dos años en llegar, mientras se buscaba toda la evidencia posible para el caso. Durante estas investigaciones, se descubrieron detalles escabrosos acerca de este hombre. Tres meses antes del secuestro, Christensen había aplicado para un doctorado en la universidad. Para esto, tuvo que completar un formulario y un test psicológico. En dicho formulario, marcó que había estado teniendo pensamientos homicidas y o suicidas. Luego de esto, tuvo una entrevista con una psicóloga, en donde admite que tuvo pensamientos de cómo herir a otras personas y que tenía un gran interés y admiración en hombres como Ted Bundy. Es decir, el famoso asesino serial Ted Bundy. El juicio inició en junio del 2019 y las pruebas contra Christensen eran muchas. Sin embargo, había cosas importantes como que el cuerpo nunca se halló y que a día de hoy sigue sin hallarse. La evidencia más importante en su contra era claramente las grabaciones que había obtenido Terra, en donde él confesaba abiertamente el asesinato. Los investigadores descubrieron los planes que tenía Christensen en el chat de BDSM de falsas abducciones. En uno de estos chats le hablaba a una chica de cómo la atraparía, le taparía los ojos y la boca para después ponerla en un bolso de lona adentro de su auto. Al mes siguiente, Christensen compró un bolso de lona verde de 2 metros de largo por internet, pero pronto lo devolvió y solamente 6 días antes de que Jing Jing desapareciera, ordenó el mismo bolso. A la hora de buscar en la casa de este hombre, los investigadores no encontraron este bolso, pero sí se descubrieron unos anteojos del tipo aviador, que serían los que el falso policía llevaría cada vez que intentase secuestrar a alguien, es decir, los lentes que había usado con la otra chica. En el dormitorio principal, dos colchones individuales habían sido empujados juntos para formar una cama más grande. En uno de estos colchones había tres manchas de color marrón rojizo, dos hacia el medio y una al terminar junto a la pared. Además, el auto de Christensen, el Astra, también fue examinado, y resultó que el asiento del pasajero delantero, así como también el lateral del coche, habían sido recientemente limpiados a fondo. Según la propia confesión de Christensen en las grabaciones, secuestró a Jing Jing con la excusa de que era un policía haciendo unos controles, le dijo que se subiera para poder hacerle preguntas y le mostró una placa de policía falsa. A todo esto recordemos que Jing Jing estaba en una situación vulnerable, y que tal vez no entendía del todo lo que estaba pasando, o siquiera se imaginaba si estas cosas pasaban o no en Estados Unidos. Evidentemente logró aprovecharse de la situación vulnerable en la cual estaba Jing Jing al desconocer bien las normas del país, o no hablar del todo bien el idioma. Después de esto la llevó a su casa mientras su esposa estaba de viaje, abusó de ella sexualmente y la estranguló hasta matarla. Una vez muerta, le partió la cabeza con un bate de béisbol, la descuartizó y se deshizo del cuerpo. Por parte de la defensa, ni siquiera se intentó demostrar su inocencia, sino más bien evitar la pena de muerte, ya que la intención de la fiscalía era buscar la pena capital. Para esto se intentó demostrar que los dichos y confesiones que se escuchaban en la grabación no eran del todo ciertos y eran en realidad exagerados debido a que Christensen había estado bebiendo. Por ejemplo, en las grabaciones dice que había matado a 12 personas antes que a Jing Jing. Sin embargo, según ellos, esto era mentira. Y la verdad es que si no había pruebas de los asesinatos, no se podía comprobar que lo que estaba diciendo era verdad. Más bien, parecía que solamente estaba queriendo llamar la atención. Finalmente, Christensen fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bajo los cargos de secuestro, seguido de muerte y falso testimonio ante una entidad federal, evitando así la pena de muerte. A día de hoy se sigue sin hallar el cuerpo de Jing Jing. Según el abogado de Christensen, bajo un acuerdo de inmunidad, este reveló detalles de dónde podía estar. Según él, separó el cuerpo en tres bolsas de basura y las tiró a un contenedor. Lo más probable entonces es que el cuerpo se halle en un gran basurero, haciendo extremadamente difícil su hallazgo. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que pasó. Y hasta acá llegamos entonces con el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá tenemos a los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.